La presentación de este libro se incluye dentro del espacio Feminart, que se expone en el Estarte Space y que reivindica que las mujeres son creativas y pioneras durante todos los meses del año y no solo en el mes de marzo. En esta ocasión contaron con la presencia de Inés Araoz y Mercedes Rofé, poetas argentinas que se unan para vibrar en la misma sinfonía, pixelando un mundo que hay que traducir, pero sobre todo gozar desde el centro inagotable de su misterio. El libro empezó un poco por mi lado. Me invitaron a presentar un libro que era de una colección de fotos y poemas. Lo presenté, me dijeron que la editora quería publicarme. Como soy poeta, le digo, conocí a la editora, le digo, bueno, ok, gracias, sí, me encantaría, la colección es preciosa, te mando poemas inéditos. Dice, no, 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 es que yo quiero que tú participes con tus fotografías y no con tus poemas. Digo, ¿cómo hago mis fotografías? Es una cosa que no se conoce prácticamente, mi fotografía. Entonces aclaramos eso, le mostré las fotos a ver si era a lo que ella se refería y el proyecto empezó por ahí. El lector o la lectora que se introduzcan en otras lenguas debe saber que se sumerge en un espacio de belleza. Este es un libro de doble poesía, la de los textos y la de las imágenes. Cada poema es una joya engarzada en una obra de arte y cada fotografía una pintura que se introduce dentro del poema. El libro se completa con una cuidada edición de Pala Brava y en concreto de Patricia Severín y contiene 81 páginas a color donde la poesía y las imágenes, que son más de 40, se amalgaman en perfecta comunión.